Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo tiempo de noticias en español. Comenzamos este telediario desde Tetuán, donde su majestad el rey Mohamed VI a Miriam Muminin, acompañado de su Alteza Real, el príncipe heredero Muley Hassan, su Alteza Real y príncipe Muley Rashid, su Alteza el príncipe Muley Ahmed. Presidió en la plaza del Mishwar del Palacio Real de Tetuán la ceremonia de pleitesía en conmemoración del vigésimo cuarto aniversario del acceso de su majestad el rey Mohamed VI al trono de sus gloriosos antepasados. Al inicio de esta ceremonia, el ministro de Interior, el Oswalis, y gobernador de las huilayas, prefecturas y provincias del reino, así como los sualis y gobernadores de la administración central del ministerio, juraron pleitesía a Amir al-Muminin. Acto seguido, su majestad el rey Mohamed VI pasó revista a las delegaciones representantes de las diferentes regiones, prefecturas y provincias del reino que acudieron para renovar su pleitesía a Amir al-Muminin. Una ceremonia que refleja esta autenticidad del pueblo marroquí y su aferramiento inquebrantable al glorioso trono al-Auí terminó con una salva de cinco cañonazos mientras que el soberano respondía con sus manos a las aclamaciones de los representantes de las diferentes regiones del reino. La ceremonia de pleitesía que culmina las festividades que marcan el vigésimo cuarto aniversario de la entronización del soberano es una ocasión para los representantes de las doce regiones del reino de reiterar su aferramiento a la augusta persona del soberano y demostrar que el vínculo entre el trono y el pueblo está profundamente arraigado en la historia de este país y que siempre constituyó el zócalo de la nación marroquí y la expresión suprema de su solidez. Permanecemos en Tetuán donde su alteza real y príncipe heredero Muleil Hassan decidió por orden de su majestad rey Mohamed VI jefe supremo y jefe del Estado Mayor General de las FARC a los mejores graduados de las escuelas, institutos militares y paramilitares se presidió un almuerzo ofrecido por el soberano en honor de las personalidades invitadas a la ceremonia de prestación de juramento de las promociones. Su alteza real, la princesa, la Lemri. Tiene más detalles en el edad bohmala, vamos a verlo. A su llegada al círculo de oficiales, su alteza real, el príncipe heredero Muleil Hassan fue saludado por el general de cuerpo de ejército Mohamed Berrit y el coronel mayor Yemel Sadke, comandante de armas delegado de la plaza de Tetuán Shifshauen, antes de pasar revista a un destacamento del batallón del cuartel general que rendía los honores. Seguidamente, su alteza real, el príncipe heredero, fue saludado por el ministro delegado ante el jefe de gobierno, encargado de la administración de la defensa nacional, Abdel Tefloudi, el general de cuerpo de ejército Mohamed Haramou, comandante de la gendarmería real, el general de división Abdel Aziz Shattar, comandante de la guardia real y el coronel mayor Azdin Khalid, jefe de la tercera oficina del Estado Mayor General de las FARC. A través de un mensaje de lealtad presentado a su alteza real el príncipe heredero por el general de cuerpo de ejército Mohamed Berrit, inspector general de las Fuerzas Armadas Reales y comandante de la zona sur, los oficiales, oficiales de fila y militares de fila de las Fuerzas Armadas Reales afirman su apego indefectible a su jefe supremo y al glorioso trono Alawí. Acto seguido, su alteza real el príncipe heredero Muleil Hassan recibió a los mejores graduados de las escuelas e institutos militares y paramilitares. ¡Gracias! 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 Con este motivo, su alteza real el príncipe heredero Muleil Hassan presidió un almuerzo ofrecido por su majestad el rey, jefe supremo y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales, en honor de las personalidades invitadas a la ceremonia de prestación de juramento de las promociones, su alteza real, la princesa Lella Merino. Asistieron al almuerzo el jefe de gobierno, los presidentes de las dos cámaras del Parlamento, consejeros de su majestad el rey, los miembros del gobierno, los oficiales superiores del Estado Mayor General de las FARC, los agregados militares extranjeros acreditados en Rabat y otras personalidades civiles y militares. Y siempre con motivo de la celebración del vigésimo cuarto aniversario de la intronización del soberano jefe supremo y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales, las FARC, dirigió un mensaje de fidelidad y lealtad a su majestad el rey con ocasión de este glorioso acontecimiento, un mensaje en el que la familia de las Fuerzas Armadas Reales en todas sus componentes terrestre, aérea, marítima y gendarmería real presentó a la augusta persona de su majestad el rey, Mohamed VI, jefe supremo y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales, sus sinceras felicitaciones y sus mejores deseos implorando al Todopoderoso que conceda salud y tranquilidad al monarca y más progreso y desarrollo y prosperidad al reino de Marruecos. Y las festividades de la Fiesta del Trono siguen en todas partes del mundo, por la diplomacia marroquí representada por las diferentes embajadas y entidades consulares del reino en el extranjero. En este marco, la embajadora de Marruecos en Madrid recibió en su residencia en la capital española numerosas personalidades del mundo, de la política, cultura y la diplomacia para celebrar con todo lo alto este importante acontecimiento. Nos acerca este ambiente festivo, Nedal Buahmala. Bandera que ondea en lo más alto, levantando el orgullo. Numerosas personalidades del mundo de la política, la cultura y la diplomacia llegaron a la residencia en Madrid de la embajadora de Marruecos en España para celebrar la Fiesta del Trono, a ritmo de un laúz que palpita. Personalmente, la embajadora fue recibiendo a todos los invitados, entre ellos al ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska. Es para mí un gran honor y un inmenso privilegio contar con vuestra presencia hoy, en pleno corazón de Madrid, con el fin de compartir y festejar con nosotros el vigésimo cuarto aniversario de la entronización de su majestad, el rey Mohamed VI. Mi alegría es aún más grande cuando constato vuestra importante presencia, lo que traduce la amistad y los lazos profundos que unen Marruecos y España. Y no podía faltar el aroma más profundo de Marruecos. Festejando el vigésimo cuarto aniversario de la entronización de su majestad, el rey Mohamed VI. Ley de vida y sintonía, plasmando los logros del reino de Marruecos. Una fiesta del trono que se celebra con todo lo alto en todas partes del mundo. Y el fútbol también está celebrando con todo lo alto este vigésimo cuarto aniversario de la fiesta del trono con la organización, esta vez, de la Copa del Trono de Marruecos en las Islas Canarias por el empresario y activista marroquí Mohamed Jalifi, en colaboración con la comunidad marroquía afincada en Más Palomas. Un torneo en el que Marruecos quedó en segunda posición mostrando sus grandes habilidades o las grandes habilidades de nuestros jóvenes futbolistas marroquíes de las Islas Canarias. Vamos a verlo con de nuevo Nedal Bahmela. Dándolo todo por levantar estas copas. La Copa del Trono de Marruecos se ha jugado en Más Palomas, en las Islas Canarias. Un tripartido, Marruecos, Paraguay y Mali, estrenan la primera edición de esta competición. Un partido de fútbol triangular entre los equipos de Marruecos, Mali y Paraguay, celebrando la Copa del Trono de Marruecos. Es la primera vez que se celebra en Canarias y, por supuesto, aquí en San Bartolomé de Tirjana, en Más Palomas. Un torneo de fútbol organizado por el activista y empresario marroquí Mohamed Jalifi, en colaboración con la comunidad marroquí. Jóvenes futbolistas que, partido tras partido, muestran su orgullo llevando la camiseta de la selección marroquí. Después de darlo todo en el campo, Marruecos consigue el segundo puesto en la primera edición de la Copa del Trono de Marruecos. Esperando ahora su segunda edición. Y cerramos esa edición informativa desde las cataratas de Niagara, que se eliminan con los colores de rojo y verde para celebrar la fiesta del trono. Las caídas del agua de más de 50 metros se pintan de rojo y verde para festejar este acontecimiento, agreciendo un espectáculo de luz y agua multicolor. Les dejamos apreciar estas imágenes. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Esto ha sido todo para el día de hoy y gracias por haber estado con nosotros un día más. Muy buenas tardes. Adiós.